de la mañana. Devocional con tropicana para decirle adiós en este dieciocho de mayo, amado Dios, la mañana anuncia y con ella el día florece. Infinitas gracias te doy por este nuevo día que tú me obsequias. Te pido que todos los seres seamos felices y que recordemos que tener un día maravilloso depende de nuestra fe y de nuestra actitud. Permítenos recordar que cada situación que se presenta en nuestra vida es una oportunidad e incluso un regalo para refrescar nuestra existencia. Señor te pido que hoy podamos ver más allá de los problemas y limitaciones y que vivamos cada instante con alegría y esperanza. Por favor papá Dios, enséñame a ser fuerte ante los problemas y avanzar por la vida seguro y confiado de que en mi camino solo aparecen obstáculos que puedo superar con tu ayuda. El día de hoy despierto con optimismo, reconozco que vivo en un universo de prosperidad y abundancia ilimitada y en tu maravilloso nombre afirmo que gracias a tu bondad yo podré obtener todo lo que anhelo. Amado Dios, junto a ti nadie podrá conmigo. Te pido que apartes de mi senda a todos aquellos que con sus malas intenciones quieren hacerme daño y por favor acerca el triunfo a mi vida. Serás tú quien me conceda la victoria. Te pido también amado Dios por el bienestar de mi hogar y de las personas que amo. Te suplico que si tenemos alguna caída nos des la fuerza para levantarnos y si por algún motivo nos faltase la fuerza, recuérdanos que tenemos que levantar la mirada del cielo y recordar que cada prueba que se presenta no es más que una situación para aumentar nuestra voluntad y nuestra fe en ti. Señor te pido que la fuerza de tu amor me permita seguir adelante y encontrar aquello que busco. Permite que hoy se abran todas las puertas y todos los caminos. Dame luz en la oscuridad y nunca te apartes de mi lado papá Dios. Amén. Amén. Y amén. De nuevo papá Dios. Mil gracias.